Buenas chicos, y aquí estamos, como me habéis pedido que busque el final del túnel, pues esta semana vamos a encargarnos de ese final. He venido con la herramienta, dispuestos a hacernos como un... ¡Un palo! ¡Un palo! Una vez que tenemos... bueno, seleccionamos un palo, uno de un árbol muerto, pero realmente procedemos a cortarlo. Y esto lo cortamos solo al 80%. Ya veréis después por qué hacemos ese corte solo al 80%. Un pequeño toque y venga, ya está roto, ese 80%. Y ahora calculamos la altura donde tengo que apoyar esa altura pezón, calculamos el pezón, calculamos la parte que sobra de arriba para abajo y lo cortamos por la base. Lo cortamos por la base también. Bueno, un par de toques, estiro a Manuel Calavera, suéltate ya, coño, suéltate ya. Ya está. Bueno, ya tenemos nuestro palo preparado, suficiente resistencia. Y creo que con el tamaño más o menos justo, medio ojo. Y aquí lo tenéis. El secreto de hacer ese corte al 80%, desprendiéndose el último pedazo, es para que se mantenga en la pared y no ruede. Guardamos la herramienta. Yo ya no iba a volver aquí, pero me habéis pedido varios que queríais que me metiera otra vez en el túnel y que llegara al final para saber si tiene final. Bueno, finales claramente tiene, pero para saber cómo acaba el final. Y lo primero que he hecho es irme directamente a donde lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado sobre los 400 metros, 400 metros de túnel. Aquí está nuestra corelita laraña. Hay mucha más humedad, no hay mosquitos ni nada ya, las temperaturas han bajado un poco. Estamos a finales de agosto. Y en cuanto a bichería no hay nada. Bueno, empezamos apurados y nos vamos a ir directamente hasta la marca de los 400 metros. Aquí está. No, esto soy yo que me he liado aquí con unas estalactitas arriba, estalagmitas abajo. Sí, esto me he liado ya. Donde debería cortar algunos cachos, pero es que al final se me hace complicado cortar, que no. Aquí, ahí, nos pasamos una marquita ahí. Esta es la bombilla con la que tropecé en el otro vídeo. Y nos vamos directos a buscar la marca. La verdad que entre pitos y flautas he estado unos 40 minutos aquí metido. Aquí está la marca de 300. Marca de 300. Qué gracioso, ¿no? Marca de 300. Como lo de 300 espartanos. Bueno, y en esta zona ya no había llegado la travez. La parte superior del techo en esta zona se ha venido abajo seguramente por obras o por cualquier historia arriba. Unos metros por encima. O un fallo estructural o... Porque no parece que haya agua, está limpia y todo eso. Entonces, aquí hay un cubo. Ah, ya me estoy liando al... Pero esto no hago pruebas, lo hago a una. Ya está. Normalmente los vídeos y todo lo hago lo más rápido que pueda. Me llevan tiempo. Pero aquí está la... Mira, estamos a 600 metros. Ya han dado 200 metros más para el infierno este para adentro. He tenido problemas con las linternas. Llego un momento que no estaban cargadas. Se cargaron ya hace varias salidas. Y la linterna principal me empecé a quedar después de los 600 metros sin la linterna. Y esta vez sí tenía la pequeñita que tampoco escalumbre mucho. Y las pilas llevan bastante tiempo. Pero así he seguido con esas dos linternas hasta casi agotarlas. Había momentos que ya más adelante las voy alternando y tal. Las llevo a mínimo siempre. 800 metros. Estoy 800 metros de túnel. Y no tiene pinta de que se acaben próximamente. Aquí el suelo ya está lleno de lodo. Llegamos a una zona que está muy llena de lodo. Y hay unos 200 metros extra. Aquí ya hay un montón de filtraciones en esta zona. Voy cambiando los modos de la linterna para pasar al de máximo ahorro. Y lo hay que rotarlos hasta volver al de potencia máxima. Justo lo que quiero grabar. Y como podéis ver aquí, refuerzo. Llegamos a un punto que está la zona reforzada. Hay unas cel metálicas. Sosteniendo la estructura principal en el suelo. Lo que hay es tubería. La tubería esta ya no funciona. Tiene algunas perforaciones. Está totalmente llena de lodos. Pero llega un momento que aquí adelante se me empieza a complicar. Se me empieza a complicar porque los lodos y todo lo que se ha acumulado en el suelo. Pues tapa la parte que es súper estrecho el sitio. Y que te puedes hostiar la cabeza en cualquier momento. Esto es muy muy bajito. Hay varias hostias durante el recorrido. Es porque hay pequeños cambios. No lo notas. Pero hay pequeños cambios de altura. Y en algún momento vas bastante agachado. Pues aquí llega este momento. Ya está totalmente tapada hasta la tubería. O sea, tienes que ir andando justo por encima de la tubería. Porque en cuanto te desvías un poquito de la tubería. Literalmente tu pie se hunde en el lodillo ese. Aquí veis. Pues ya. Parece que no. Pero en verdad voy sobre la tubería justo. Y en algún momento. Aunque aquí he cortado unos cuantos. En algún momento. Creo que aquí ahora justo piso fuera de. Un poquito fuera de. No, no. Aquí no. En el siguiente. Piso un poquito fuera de la zona donde está la tubería. Y literalmente el pie se te cuela para abajo. Creo que debe ser aquí. Ahí. No. Aquí aún no es. Ten, 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 ten. Ya no es que tenga mucha carga. Realmente me he podido quedar sin luz aquí. Bueno, más no será. Como lleva dos, pues siempre te puedes quedar sin una y la otra. Mira, mira. Ahí piso fuera del coso. Ahí se hunde un poco. Ahí hay estructura. Pero claro, si vas pisando la estructura. Mira, aquí debo estar. Ahí, ahí ponía que son. Estoy sobre 950 metros ya. Esta zona avanzar se hace mucho más lento. Aquí incluso al pisar a unos sitios por esos pequeños huequitos laterales que hay, subían burbujitas. En lo cual hay algunos sitios que se han ido acumulando burbujas. No, no se llegan a apreciar aquí con el gran angular las burbujas, pero... Da un poco de yuyu porque pisabas el tubo y ya subían unas burbujas. Mira, ahí pise un poquito de nada. Resbalé hacia el lado derecho del tubo y como podéis ver ahí sí, sí te cubre mucho más el pie. O sea, que puedes llegar a, yo qué sé, de profundidad que tendrá eso. Pues dos palmos. Dos palmos y ahí la putada que puedes colar el pisito porque ha enganchado. Más lento, ahí resbalé, resbalé varias veces. Me asqué la mano izquierda y dije yo, mancho, en cuanto pasen los yerracos estos me limpio la mano. Bueno, ya hay que tener cuidado con la cabeza. Mira, aquí estamos en cerca de los... Cerca de los 1000. Al salir estos son los 1000, era sobre... Empezamos sobre 800 algo. Mira, aquí ya cerca al final. Da yuyu el coso que dices, hola mía, cómo está esto. Estructuralmente el túnel está bien. Porque está abandonado y con esta historia es toda esta zona reforzada. Aquí también las paredes son de otro tipo. No llevan el mismo material que en las otras. Posiblemente son menos consistentes. Y aquí estamos ya casi, casi, casi a punto de salir de esta zona. Aunque parezca que no, me está cayendo todo. O sea, estoy empapado, me está cayendo todo el rato agua de filtraciones que hay de la parte de arriba del túnel. Y aunque no se nota, me estoy cargando unas cuentas estalactitas. Pero al final del vídeo atrás, pues, tengo el cuello todo lleno de restos de... Mira, y aquí justo llegamos, aquí llegamos a una de las salidas. Que es que yo, joder, pues el túnel este es de alcantarillado. Bueno, no de alcantarillado. Es un coso, pero tiene una salida de una alcantarilla. Bueno, una tapa, no es una alcantarilla. O sea, como podéis ver, es bastante alto y hay bastantes cascotes y tal de haber caído de la estructura de subir. Y como podéis ver, ahí hay bastantes metros. Ahí tranquilamente pueden ser dos, tres pisos de altura. Y digo yo, Dios mío, estoy aquí en medio del... Y el túnel este no se acaba. Me ha manchado la mano. Le voy a pegar ahí una limpieza en la mano. Ahí está. Yo que soy bastante tiquismiquiso. Con la mano lo puedo sacar, lo del cuello y eso no, porque no me puedo bañar aquí. Pero la mano sí, pues lo saco. Y mira, estamos a 1100 metros. Hemos avanzado 1100 metros por el túnel y esto no tiene pinta de acabarse. Este video es un poquito largo porque en verdad cuesta llegar al final del túnel. Esta zona llueve, hay ya bastantes horas que pasas y... Gotea y pasan coches por fuera y eso. Pero bueno, está toda y ladra el puto perro a la vecina. 1300, 1300 metros. 1400 metros. 1500 metros. Ya en este punto, aparte de estar calzado, el suelo empieza a estar inundado. Y sobre los 1500 metros, pues me dije, pues oye, llevo por lo menos 25 minutos andando. Y entonces llegas a ese punto de evaluación, lo dejo aquí. Defraudo a mis seguidores. Y por lo menos tengo... Esprimo y estiro la linterna unos 300 metros más. Hasta casi los... Cerca de los 2000 metros de agua, pues puedo llegar hasta las rodillas, por encima de las rodillas. No suelo tener muchos problemas con el frío. Pero sobre todo me animó que en unos 100 metros que hice, empecé a notar un pequeño cambio en el olor del aire. El olor del aire descendió el nivel de... Ese rocío que hay cuando está más cerrado, más humedad. Y entonces vi... Eso del fondo que estáis viendo allí es... La luz del final del túnel. Del túnel más o menos andaba... Ya no hay más marcas. Pero calculo que habría unos... Como mucho 200 metros más. Mira, hay un desagüe. Entraba agua desde la parte delantera del túnel. Un poquito por aquí. Hay filtraciones a unos sitios. Y llegué al final del túnel. Este es el final del túnel. No sé qué estaba diciendo hace un rato, pero es lo mismo. La alegría es enorme. Estoy al final del túnel. Y dices, ahí la puerta. Vale. Vamos a ver qué se puede ver por encima de la puerta. Estoy empapado. Como podéis ver, ya me he sacado el casco. Estoy chorreando. Y afuera hay campito. Hay campito. No he llegado a ningún sitio ni ahí. Y encima he tenido la suerte de que la puerta está abierta. Un momento apoteósico. He vuelto a la luz del día. No he muerto. Chavales, lo he conseguido. No sé dónde estoy. Nada, el internet no funciona. Y aquí es ese momento que estoy doblado. O sea, me he hecho mil meca con todo. Ahora tiene que entrar mi... Estoy doblado de la espalda. Pero doblado de la espalda de hacerme 1700 metros viriendo. Y otros 1700 metros que igual me queda ahora. Y aquí estoy evaluando. Lo que debería hacer es ir por fuera. Buscar una carretera. Y volver hasta la entrada por superficie. Lo que pasa es que dejé la mochila adentro. Como que no me apetece entrar otra vez por el hueco de la ventana. Así que me voy a volver. Las linternas aún funcionan y me vuelvo. Total, ya conozco los caminos. Son 1700 metros. Y aquí nos vamos, chavales. Bueno, he cumplido. He liquidado el túnel hasta el final. Espero que os haya gustado. Y suscribiros. Los que no estéis suscritos. Gracias por tu tiempo. Yo os pongo aquí un poquito. A veces que poco después de acabar el vídeo. Para que veáis toda la mierda que hay. Hay restos de las estalactitas. Por el casco. Un montón de mierda. Mierda en las manos. Aparte que estoy mojado y no se nota. Mira, están manos llenas de mierda. Y bueno, los pies no los perdáis. Porque después de la parte de agua. Por la mochila he hecho un ascazo que flipas. Y los pies. Enseñar los pies guarro. Que parece que tiene los pies llenos de mierda. Mira, mira. La parte de todo el lodo es lo di yo. De cuando volví por la tubería. Como volví un poquito más alegre y apurado. Porque las linternas cada vez se iban a menos. Pues resbalé un par de veces así. Por las esquinas de los tubacos. Así que antes de volverme para casa. Voy a dejar las cosas aquí. Me bajo hasta la presa que está ahí al lado. A los Spiderman. Y me voy a limpiar un poquito los dedos. Y me voy a sacar por lo menos el dedo. Gracias a todos. Eso es como he puesto la gofura en la boca. Y eso es mi nariz. Yo no sabía que sería la nariz. Pero ahora salía la nariz. Ha sido la cosa. Y ahí me estoy lavando las manillas. Un poquito los pies. Venga, va. Luego le damos a los calentines. Y luego finalmente le pagamos un repasión. Pero encima es sin matarnos a los tenis. Y ahora ya solo me he esperado unos... Unos 13 kilómetros por carretera. Hasta volver hasta mi casa. Que me venga a doler. Y me vas a cocir. Y me voy a caer en todo. O sea... Me jamejo la piel de los huevos en cada vídeo. Muchos saluditos a todos. Portaros bien. No visitéis este sitio. Porque es peligroso. Una cosa que yo lo enseño y tal. Pero... Tened mucho cuidado. Además es un sitio privado. Saludos y hasta el próximo vídeo. Venga chavales, cuidaros.